no ya no me graba no me graba oye, deje que no me grabe que lo que te pasa que lo que te grabe oye, deje que no me grabe deje que no me grabe hey, porque tu le tiras hey, pero a él no le puede tirar a él pero no le puede tirar a él en ningún momento le tiró a él no, prego eres tu no, prego eres tu la pistola esa tu quieras tu estas loco eh, estoy grabando un solo que trabajamos aquí muchos sabes, para que vengas en la maleta vaya aquí tu estas loco eh es que es como prego prego de que ya hay para allá ya hay para allá de que? tu estas loco oye, si usted no quiere que se caiga parece que no hay la puerta allá porque no estamos aquí o este de ustedes de aquí es venga acá es lo que está hablando conmigo y que es lo que usted tiene? venga acá que dice usted de ahí? mantenga sus manos nosotros con la fuente y cuáles abusos de usted? abuso de usted ¿sí? abuso de usted oye, ¿cuál es lo que pasó a usted? va a contar gente porque te ganan cuando te pieres, vienen a comerse a uno oye, ¿qué le parece a usted? ese es el frente, ese es el frente que hay que dar ese es el frente donde le parece no somos hombres la prueba el palacio de ellos ahora el palacio de ellos ahora oye, no recuerdo que se está parando aquí aquí también hay un abuso de estos agentes penitenciarios que no quiere que uno busque la información de lo que está pasando día tras día y vemos como aquel agente que está allá, si usted lo puede enfocar, aquel que está en la puerta iba a hablar con su pistola, que tenemos el video ahí, pero yo no lo estamos hablando inventando y nos vamos a dirigir donde la señora que dirige el centro de corrección de la habitación de Valverde porque ella decide transparencia y ese miembro que está ahí debe ser sancionado si no es el jefe del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito o del sistema carcelario, vamos a investigar a ver como él tiene una burla con los medios de comunicación lo que está pasando aquí nosotros no interrumpimos su trabajo, nosotros no interrumpimos su trabajo pero que ellos no interrumpan el trabajo de nosotros nosotros tenemos aquí más de 15 años, nosotros cubriendo estas cuentas aquí día por día y defendemos nuestros derechos, para hacer con sangre defendemos nuestros derechos para que ese tipo de abusadores vengan a abusar aquí y todos esos testigos que vieron, y el video está ahí, se los señaló de que él iba a jalar su pistola, pero vamos a investigar esto hasta la última consecuencia porque no se va a quedar en palabras La policía del ciclo reportero gráfico es La policía del ciclo reportero gráfico es que mientras la persona que dirige el centro no se comunique con nosotros, están suspendidas todas las actividades en el centro de corrección y rehabilitación de Valverde porque entendemos que fue un atropello de ese agente y de otros más que también se están poniendo en complicidad con ellos Defenderemos nuestros derechos por encima de ustedes por encima de quien sea, hasta el presidente de la República y sigan urlándose para que ustedes vean que es un hombre No, que yo no tengo miedo a nadie Voy a grabar Voy a grabar Voy a grabar De que no me grabe, de que no me grabe, de que no me grabe. ¿Por qué tú le tiras?